Bueno, comencemos entonces. Bienvenidos nuevamente. Daniel Yesurón es quien les habla, Cloud Architect Regional para licencias online en todo lo que sean tecnologías de nube, si bien con un poco más de foco en Microsoft, pero viendo toda la pata cloud del resto de las tecnologías, les doy la bienvenida. Bienvenidos nuevamente a algunos anuncios parroquiales antes de comenzar y espero que podamos hacer esta sesión súper, súper dinámica. Es que todo lo que sean consultas, preguntas, respuestas, pueden ir haciéndolas en justamente la zona de preguntas aquí del GoToWebinar, las cuales serán contestadas probablemente al finalizar esta sesión, que va a ser bastante cortita porque va a tender a ser un poco más teórica. Una vez terminado eso, cortamos la grabación y dejamos abierto para que puedan hacer cualquier pregunta, consulta de distintos temas que quieran, ¿sí? La idea del día de hoy es que puedan aprovechar un poco quizá nuestra experiencia, mi experiencia en cómo vemos hoy todo lo que es la apertura de nuevos negocios en la nube, cómo justamente, como lo dice el título de una forma bastante sencilla, cómo ganar dinero en Azure, ¿no? Y puede parecer una, la verdad, un statement o por lo menos una oración bastante, wow, qué optimista que es eso, pero realmente lo que quiero que saquen de estas sesiones y también para quienes estén viendo esto por diferido en nuestro canal de YouTube, es que sepan que esto es simplemente la puntita del iceberg, se podría estar hablando todo el día, la idea es darles un comienzo para que sepan de, bueno, por dónde pueden ir a buscar estos elementos. Y más aún, y la verdad que lo armé de la siguiente manera, para que sepan que no es tan simple como decir, bueno, me pongo a vender Azure y listo, sino que van a ver que hay varios diferentes modos de justamente sacar ganancias sobre este tipo de negocios. Y bueno, eso es un poco la idea de hoy. Así que preguntas, consultas, pueden ir haciéndolas, las vamos a ir respondiendo al final. Y espero que puedan aprovechar esto, ¿sí? Vale aclarar que esta presentación y el video lo van a tener dentro de poco. Probablemente el video quede en YouTube y para quienes están viendo ahí pueden enviarme un correo electrónico o dejar un comentario en ese lugar. Y la presentación también se las vamos a enviar dentro del formato de agradecimiento después de cada una de estas webinars que se hacen. Por lo tanto, comencemos. Primero y principal, cuando decimos, bueno, quiero empezar a ganar plata con Azure o con cualquier tecnología, lo primero y principal es que para poder acceder a, para empezar a acceder hacia Azure, es decir, ya empezar a vender Azure, lo primero que tiene que estar es asociados a licencias online. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que hay dos caminos. Si ustedes son un canal nuevo o si ya son un canal que trabaja con LOL. Asumo que los que están aquí presentes ya son canales que están trabajando con nosotros o ya tienen este caminito ya lo suficientemente formado. Pero lo voy a explicar simplemente para quienes todavía no lo conocen. Y es muy, muy simple. Si ustedes son un canal nuevo o son alguien que se han enterado y dicen, bueno, quiero empezar a sacarle el jugo justamente a este tipo de negocios, para asociarse a licencias online como alguien nuevo, lo primero que hay que hacer es entrar al e-commerce y registrarse como un canal, como un reseller básicamente. Una vez hecho eso, hay que enviarle la documentación al product o a la product manager del país del cual ustedes están haciendo referencia con cierta documentación que es la que se pide para poder facturar. Bien, ya sea acá en Argentina, por ejemplo, comprobante de crédito en ingresos brutos. Y finalmente y más importante, que es lo mismo que debería enviar ya a un canal que trabaje con licencias online y esté trabajando con otras marcas, es el número de MPN. Este Microsoft Partner Network ID lo que hace es básicamente representarlos a ustedes dentro de todo el ecosistema Microsoft. Es básicamente su documento, su DNI, su cédula de identidad. Porque es muy importante este MPNID, que dicho sea, también punto importante, tiene validez anual. Esto quiere decir que ustedes cuando van y lo sacan, y para quienes no lo tengan, les podemos pasar una guía de cómo se hace, caduca una vez al año. Entonces, esto cuando se está acercando esa fecha de renovación, hay que entrar en esa web de Microsoft donde se sacó el MPNID en un primer momento y revalidarlo. Ese MPN no tiene ningún costo. Es simplemente como si fuera la forma más simple de asociarse a Microsoft. Bueno, es lo que les entrega este numerito. Bien, entonces, sean nuevos o sean un canal que ya trabaja con nosotros, sin este MPNID no se puede acceder a Azure. Por lo tanto, lo que les voy a cometer a continuación es justamente inalcanzable sin este numerito. Por eso, simplemente, ese número nunca lo pierdan, o por lo menos la dirección de correo que les mapea este número, porque cuando van a sacar el número tiene que quedar mapeado a una dirección de correo. Pero siempre intenten de que esa dirección nunca la vayan a perder, no tengan problemas con la contraseña. Justo la persona que se va de la empresa, bueno, previo, que se vaya mapeen hacia otro usuario de la empresa de esta MPN, porque si no después esto lo maneja internamente Microsoft y puede llegar a ser un dolor de cabeza ir a recuperar este tipo de datos. Así que siempre ténganlo en cuenta y guardado y a la mano cuando lo necesiten. Entonces, suponiendo que ya están asociados a licencias online, lo que pueden hacer y lo que van a recibir es básicamente un acceso al e-commerce. Y dentro del e-commerce lo que pueden hacer es básicamente ir generando distintas órdenes de compra y generando distintos clientes, cuestión de que como un reseller de licencias online pueda tener todo centralizado como lo ven en la siguiente imagen. Entonces, cada una de esas empresas que aparece queda asociada a un dominio, que es el que se genera cuando se crea una cuenta de Azure y esa cuenta de Azure se puede después en cierta manera administrar, como por ejemplo, subirle ticket de soporte, habilitarla o deshabilitarla, ¿sí? Bien, y si hacen clic en la lupa que aparece a la derecha, bien, que vieron que ahí aparece en la banderita del país, creo que es Chile en este caso, porque los clientes fueron creados en Chile. Si hacen clic en la lupa, lo que hace es básicamente un drill down, es decir, ingresa a ese cliente en particular, en este caso test. Y como pueden ver, se pueden ver todos los productos de CSP. Y si bien ahora vamos a estar hablando de Azure, Azure es simplemente uno de los tantos productos que está en este modelo de CSP. Para quienes estén acá que no saben qué es CSP, Cloud Service Provider, en el canal de YouTube de Licencias Online hay un video de onboarding que habla sobre eso. Así que redirijan hacia ese lugar si quieren saber más de eso. Lo que quería llegar es que una vez que están dentro del e-commerce y buscan a uno de sus clientes y ven todo el listado, pueden ver que justo hay uno de esos ítems que dice Microsoft Azure, bien, que es de tipo pago por uso, porque Azure en CSP es pago por uso, o sea, que arranca de cero todos los meses y a fin de mes se dice cuánto se consumió y eso es lo que básicamente se genera la facturación. Y lo que está marcado en rojo a la derecha es la posibilidad de bajar el reporte de consumo. Entonces, ese reporte de consumo lo pueden descargar ustedes para cualquiera de los clientes que tengan, para cualquiera de las suscripciones. Entonces, ahí van a poder ver cuánto se está gastando de cada uno de los elementos por cada día inclusive. Bien, lo único que hay que tener en cuenta es que este reporte tiene unas 48 horas hábiles de demora. Es decir, que si hoy un cliente genera una máquina virtual, van a empezar a ver el consumo de esa máquina dos días después. Entonces, los reportes vienen con ese desfasaje, que eso sucede en todos los reportes de Microsoft. No es algo que dependa de licencias online, es una limitación de la API de cómo demuestra justamente los consumos de cada uno de los elementos. Entonces, ¿por qué quería llegar a demostrarles esto? O sea, ¿dónde viene acá el elemento de dónde gano plata? Lo que quería llegar es que sepan que en el e-commerce de licencias online, donde ustedes centralizan a todos sus clientes y donde ustedes pueden descargar los consumos, ahí ya tienen su primer negocio, que es el negocio de, y ya vamos a ver de otros tipos de negocios más, o por lo menos otras estrategias, de lo que sería el servicio administrado de, podría ser de monitoreo o de optimización de recursos, de todo lo que se puede hacer, por ejemplo, con un Power BI hoy, porque esto básicamente lo que baja es un Excel, ¿sí? Ese Excel lo podrían meter en un Power BI, ese Power BI se lo podrían compartir al cliente y mostrarlo en base a distintos dashboards, ¿bien? Con gráficos y cosas más, por ahí más lindas, con sliders, cosas que se puedan tocar y ser dinámicas. Bueno, cómo puede ir creciendo, decreciendo, estacionalidad del negocio, todo lo que puede llegar a suceder en base a los conceptos de nube que hoy uno tiene que tener en cuenta a la hora de meterse en estos negocios. Entonces, lo que quería llegar es que una vez que ya tienen acceso a todo este, básicamente a todo este circuito, donde ya acceden a cada uno de sus clientes para poder ayudarles con su facturación de Azure, uno empieza a ver ya qué otros beneficios bien puede sacar de estar trabajando con Azure en licencias online. Y acá se van a empezar a ver algunos conceptos interesantes que probablemente ya los conozcan y si no los conocen, bueno, bienvenidos sean porque la verdad que muchos hay veces que no lo detectan a esto. Entonces, lo primero y principal de cómo se puede sacar, cómo se puede ganar plata en Azure, todo consumo de Microsoft Azure en CSP, en este modelo, tiene un descuento para el reseller. Entonces, el hecho de ya directamente ofrecer Azure a través de este modelo, nosotros básicamente se lo entregamos, pero el reseller que lo está ofreciendo, bueno, tiene un descuento. Entonces, hay un pequeño incentivo por ese lado, ¿sí? El segundo punto es que todo elemento incluido dentro de la suite de CSP, incluye todo lo que esté dentro de Azure, o sea que esto es Office, Dynamics, Azure Active Directory, todo lo que está ahí dentro, tiene un soporte avanzado incluido. ¿Qué significa? Operativamente, significa que hoy cuando uno llama por teléfono a Microsoft para que le ayuden con su Office o con su Azure, bueno, tiene determinada cantidad de tiempo de espera dependiendo de la criticidad del caso, ¿no? Entonces, puede tardar 2, 4, 6, 8 horas en contestar a Microsoft si es que no le han comprado un soporte aparte. Lo que nosotros hacemos desde Licencias Online es comprar ese soporte avanzado y heredarlo tanto a nuestros resellers, que serían ustedes, como a los clientes de esos resellers. Entonces, básicamente lo que hace es disminuir a la mitad el tiempo de respuesta de Microsoft. Lo disminuye a la mitad directamente. Entonces, si es algo crítico que antes tardaban 2 horas, ahora te pueden tardar hasta 1 hora. Esa es la forma sencilla de verla. Ahora, esto es algo que a nivel de negocio, hoy uno puede agregarle valor justamente a cualquier cliente que tenga con tarjeta de crédito, por ejemplo, que lo esté comprando directamente a Microsoft. Y si ese cliente hoy le compra soporte o no le compra soporte, bueno, hoy como un partner ustedes pueden ir y decirle, mira, traete tu suscripción de Azure con CSP conmigo, yo como reseller, y todo ese soporte que yo lo tengo te incluye a tus servicios que van a estar justamente conmigo. Entonces, en sí, ese es un valor ya directamente para el cliente final, un soporte que antes no tenía. Entonces, es interesante para tomarlo en cuenta, porque si no, habría que pagarlo aparte si eso se fuera directo con Microsoft. El tercer punto de beneficio inmediato es que hay facturación local en cada país. O sea, que si ustedes tienen potenciales clientes o un cliente que tenga subsidiarias en distintos países, nosotros en donde tengamos justamente oficinas vamos a poder hacerle la facturación local. Sí, esto recuerden que licencias online están básicamente todo la TAM menos en Brasil y podemos ayudarlos en ese sentido. Y cuarto, y esto es muy importante para ustedes como partners, es que ya el simple hecho de estar trabajando con un CSP, es decir, estar trabajando con nosotros, ya pueden acceder a tasas de incentivos para ustedes. Que se agrega a todo lo que comentaba anteriormente, al descuento del consumo, al soporte, a la facturación local. Estos son incentivos de acuerdo a lo que van vendiendo. Entonces, esto los paga directamente Microsoft, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, porque no es que simplemente por vender Azure o Office 365 ya tengo estos incentivos. Para acceder a ese punto, a ese último punto de tasa de incentivos, ustedes como partners tienen que estar certificados. ¿Para qué tienen que estar certificados? Para poder acceder a competencias. Estas competencias son competencias Silver o competencias Gold. Quizás hayan escuchado hablar de esos conceptos. Que esas competencias se las dan a los partners cuando tienen gente que está certificada en ciertas tecnologías. Entonces, lo que les estoy mostrando a continuación es básicamente el plan de carrera de Azure. Esto es súper nuevo. Esto salió y se reconfiguró hace menos de 3 meses, básicamente. Bueno, ya se venía hablando ya desde hace muchos meses, pero este ya es el plan como quedó. Y lo que pueden ver es que hay muchas certificaciones las cuales decantan en estos certificaciones oficiales, como decir, un administrador de Azure, un developer de Azure, un arquitecto, un DevOps engineer. Bien, y eso es lo que pide Microsoft determinada cantidad de gente por reseller básicamente para poder acceder a este tipo de competencias. Obviamente después Microsoft pone otro tipo de cosas, pero esto es lo más importante. Que mientras más gente certificada tengan ustedes o ustedes mismos se certifiquen, más posibilidad van a tener de acceder a estos descuentos extras, que son los incentivos que les mostraba recién. Entonces, muy, muy importante que puedan aprovechar, certificarse. Yo creo que en cierta manera muchos de los webinars que hacemos de Azure, ya sea que sean de tecnologías o que sean de soluciones en particular, hablan de muchos de los conceptos que piden estas certificaciones, por lo cual la idea es, en base al feedback que tengamos de ustedes, empezar a hacer quizás sesiones un poco más organizadas para empezar a preparar este tipo de certificaciones. Para que se den una idea, si hoy tuvieran que arrancar, arrancar, arrancar de cero, esta que aparece aquí, la AZ-900, es la de Azure Fundamentals, es como la más fácil y la de más fácil acceso para arrancar a entender cómo funcionan las certificaciones. Si bien esa AZ-900 hoy creo que no tiene, no se pide o es opcional, bien que ahí mismo lo dice, es opcional, pero les ayuda a entender cómo se rinden estos exámenes, qué es lo que hay que tener en cuenta, cómo se estudia para los mismos, porque hoy los nuevos exámenes, y no me voy a meter acá mucho tiempo, pero es para darles un sneak peek de lo que estuve viendo, porque rendí la AZ-900 hace un mes aproximadamente, y ahora voy a rendir las otras, es que hoy las certificaciones de Azure están dejando de ser con preguntas completamente teóricas y están empezando a tener ejercicios dentro del examen. Entonces, es como que te dicen, bueno, ¿y cómo generas una máquina virtual? Y te abren un tenant de Azure ahí en la misma certificación y te piden que hagas el paso a paso. Entonces, se están volviendo cada vez certificaciones cada vez más prácticas, lo cual tiene este sentido de que, obviamente, si un partner sabe cómo implementar, entonces se va a poder certificar sin ningún problema. Y están dejando de lado todas estas preguntas ambiguas que antes uno sabía si estaba bien o estaba mal, que, bueno, era un dolor de cabeza y por feedback hoy está cambiando y está mutando esto. Entonces, es muy importante que sepan que lo que les comenté recién del tema de incentivos de Microsoft van de la mano y atado a competencias que necesitan ser justamente avaladas a través de este tipo de certificaciones. Entonces, la idea es que justamente puedan acceder a esto, que nos consulten, que nos utilicen también como medio de, bueno, material de estudio o de, recuerden que en licencias online hay todo una vertical de educación, por lo cual podemos justamente consultar a estos chicos de educación de licencias online para ver si tienen ya acceso a los cursos. Y eso se pueden revender inclusive a los clientes, porque recuerden que si hoy un cliente también tiene certificaciones, puede acceder también a más recursos de Microsoft, por lo cual todo se complementa. Y, bueno, termina siendo también una forma de ganar plata, porque imagínense que mientras más certificados tengan, más rebates van a poder sacar de Microsoft, por lo tanto eso es plata que ya entra desde otro circuito. Entonces, dicho esto y pasando a algo un poco más práctico, puse este slide, puse los siguientes dos slides, para que entiendan cómo hoy funcionaría o cómo hoy deberían ver la oportunidad de ingresos para ganar plata en Azure. Esto básicamente lo modifique de lo que se puede hacer con Office 365, porque es básicamente lo mismo, pero en Azure también aplica. Y lo primero y principal es que prácticamente el 99% de los que estamos aquí parados tenemos una combinación de todo lo que hoy este slide propone. Siendo que la gran mayoría solamente se queda en la línea base, que es el ingreso de consumo. Es decir, hoy tengo X cantidad de clientes, a los cuales simplemente y recurrentemente les estoy cobrando lo que consumen en Azure. Y está bien, nadie dice que esté mal. Lo que quiero mostrarles es que este slide lo que propone es que para poder ir creciendo y agregando cada vez más revenue al negocio, fíjense cómo escala. El segundo cuadro siendo servicios de implementación y migración. Acá hay algo muy importante, muy interesante, que es justamente ese ítem de migración de datos, en el cual en CSP ustedes podrían mover cualquier cliente que tengan de tarjeta de crédito hacia CSP hoy en día. Hoy eso se puede hacer. Se necesita hacer un mini assessment, por eso lo hacemos nosotros con ustedes de la mano, los llevamos para que se hagan las primeras prácticas. Eso no tiene ningún costo asociado, simplemente es un valor agregado de trabajar con licencias online. Pero imaginen que, de acuerdo a lo que ya les hablé hoy, migrar a un cliente que está con tarjeta de crédito, a ustedes no les proporciona ninguna ganancia, bien más que la implementación en sí. Y cuando se lo traen a CSP, al menos todo ese consumo que tenía, ya les empieza a dejar ese pequeño margen de ganancias que antes no lo tenían. Entonces, ese es uno de los grandes escenarios interesantes que hoy está sucediendo cada vez más, el tema de migrar un Azure de tarjeta de crédito a un Azure CSP. Y eso lo hacemos en conjunto. Es un procedimiento técnico que tenemos armado que es transparente y prácticamente no implica un corte de servicio. Digo prácticamente porque hay que hacer un assessment previamente para validar que lo que se pueda pasar no necesite de un reinicio y no necesite de una baja durante tiempo definido. Entonces, ese escenario de migración, ahora cuando termine de mostrar esto, les voy a mostrar una web donde se habla un poquito más de esto. Pero sepan que es una gran oportunidad. Pero si bien es una buena oportunidad, pueden ver que no es recurrente. Se hace la migración una vez y listo, quedaste ahí. Entonces, lo que se propone es pasar al tercer ítem que ya además de poder traerse hacia CSP un escenario, sería, por ejemplo, trabajar con niveles de soporte, niveles de monitorización y lo que son las capacitaciones sobre las distintas tecnologías. Algo que probablemente hayan notado si han seguido mis webinars desde hace algún tiempo es que, por ejemplo, lo que era Azure Backup hace un año no es lo mismo que lo que es Azure Backup hoy. Han cambiado, han mejorado, se han tocado algunos elementos, hay que quizá implementar de otra forma. Bien, todo para mejor, obviamente. Pero eso implica que después a nivel de capacitación para un usuario final o para un cliente, puede ser también un negocio que hoy no se está viendo. Entonces, se puede empaquetar, bien, todas esas oportunidades y llevar hacia el último recuadro, que es el mejor, que es ya hablar de un proyecto, hablar de un crecimiento, de una planificación, de la expansión, como lo dice el primer ítem de ese cuadrito, que es a lo que generalmente hoy deberíamos tratar de llegar. Entonces, ¿cuáles son los clásicos escenarios que se dan acá? Y para, por ejemplo, servicios administrados y soporte, que era el tercero, estamos hablando, por ejemplo, de, bueno, hoy me traigo el Azure de tarjeta de crédito a CSP. Perfecto, ahí era el segundo cuadro. Con el tercero le puedo agregar quizá monitoreo que antes no tenían las máquinas virtuales. O le puedo agregar un backup que antes no tenían las máquinas virtuales. Le puedo agregar un sistema de alertas que antes no tenían las máquinas. Como por poner un ejemplo, ¿no? Y todo eso, después hay que capacitarlo a los usuarios para que sepan qué significa. ¿Sí? De esa manera, a lo que quiero llegar es que la oportunidad de ingresos en Azure no es simplemente por, hola, vengo, te doy la máquina y nos vemos el año que viene o nos vemos a fin de mes cuando te vengo a cobrar. Sino que se recomienda siempre que se arme una estructura en la cual se pueda llegar a un proyecto y eso tenga un upsell o un crosssell hacia otras tecnologías que cada vez mejore la experiencia de usuario de esos potenciales clientes. Por eso, si bien hoy no puse la encuesta, en otros webinars anteriores había puesto encuestas sobre si conocen el catálogo de soluciones de licencias online. Bien, ese catálogo de soluciones, que lo pueden, ya lo voy a mostrar ahora en un ratito, lo estamos diseñando para que como centro y núcleo esté Microsoft y alrededor tenga varias soluciones de terceros que le agreguen una capa extra de valor a Microsoft. Como, por ejemplo, temas de seguridad, temas de contingencia de datos en distintas nubes o en distintos lugares. Bueno, se darán cuenta que esa es la idea de llegar a un proyecto y cómo lo se puede expandir, sobre todo tratando de aprovechar lo que les podemos dar desde licencias online. Es, bueno, quizá con otras marcas que mejoren el rendimiento o incluso algo que ya tenía el cliente y que no sabía que podía utilizar de esa manera. ¿Sí? Vamos, entonces, un poco a la parte más práctica y ya vamos acercándonos casi al final de la presentación y es cómo hago yo para empezar, bien, a hablar de Azure a un cliente. Bien, esto puede ser muy básico y quizás ya lo sepan y ya lo tengan súper claro, pero yo hago siempre lo siguiente. Cuando trato de hablar con un cliente del cual desconozco qué es lo que tiene o por ahí no entendí lo que me quiso decir, le digo, mire, muy fácil, pásenme esta información que pueden ver acá en la tablita, rellene esta tablita con la infraestructura física o virtual que usted tenga, bien, el número, el servidor, el sistema operativo, números de virtual CPU, de core, de RAM, de discos, tipos de discos. Bueno, tómenlo como un ejemplo, justamente por eso lo puse. Y todo eso después me lo llevo a la calculadora para hacer la primera, para hacer el primer encaje con Azure, que sería, bueno, a ver, si esto me lo llevo como está hacia Azure, ¿cuál sería el costo aproximado mensual? Y pueden ver que esto, esta estrategia que generalmente es la que hoy se hace, solamente es el primer cuadrito de lo que les decía de qué es lo que se hace con Azure. Es decir, bueno, me lo estoy llevando hacia Azure, es el primer y el segundo cuadrito, pero ahí quedé, todavía no he hecho absolutamente nada, no he optimizado, no he propuesto quizá en vez de máquinas virtuales, llévatelo como plataforma, como servicio. Bueno, eso es lo que hay que justamente complementar para que empiece a ser un proyecto y no simplemente un lift and shift, que sería saco acá y pongo acá. Entonces, de esta manera simplemente quería mostrarles cuál es casi el 90% de los casos que veo con clientes y si ustedes son partners que quieren arrancar con Azure, esto es lo primero que deberían hacer. Y tengan siempre en consideración que lo que puedan ustedes calcular y hay muchos webinars de cómo se calculan los diferentes escenarios. Tranquilamente después me los pueden enviar a mí, a mi correo, y los revisamos en conjunto, los optimizamos, vemos cuál es la mejor forma de presentarlo y de esa manera se avanza. Ahora, para ir completando un poco esta charla, lo que quería comentarles es, por ahí, bueno, algunas estrategias de migración al cloud, desde migración a la nube, es decirle, bueno, quiero hacer plata con Azure, ¿cómo podría hacerlo? Si bien todavía no he hablado de si lo hacemos con backup, lo hacemos con indiciaste recovery, no me estoy metiendo en producto, me estoy metiendo en la idea, bien, estoy mirándolo desde arriba, desde una perspectiva justamente más desde afuera, qué estrategias se podrían utilizar para poder empezar a generar este tipo de negocios. Y fíjense que hay cuatro acá, ¿sí? Que se pueden ir dando en orden de izquierda a derecha, ¿bien? O pueden ir en cualquier ubicación, dependiendo de cómo ustedes lo vean a ese cliente particular. Y el primero es el, lo voy a explicar uno por uno, ¿bien? Para que se entienda, si bien está en inglés, se los explico en español. El primero y más común es el rehost. Rehost sería básicamente hacer un deploy en la nube de exactamente lo que hoy un cliente tiene en premise, ¿sí? Entonces, si hoy un cliente tiene, no sé, un VMware o un Hyper-V en sus servidores físicos, por ejemplo, y tiene unas máquinas virtuales ahí dentro, un rehost sería llevarse esa máquina exactamente como está hacia la nube, ¿sí? Pueden ver que los drivers, es decir, ¿qué me llevaría a hacer un rehost? Es, por un lado, reducir el CAPEX, ¿sí? Por otro lado, liberar espacio hoy en un datacenter, liberar espacio en un servidor físico, ¿bien? Y el tercer driver que podría ser por el cual uno va y le ofrece esta solución a un cliente es, mira, tienes retorno de inversión rápido. ¿Por qué? Porque las máquinas virtuales se generan, se apagan, se prenden. Puedes básicamente optimizar lo que hoy tu máquina hacía on-premise. Lo puedes hacer en la nube y lo vas a ver durante el primer mes. Ya vas a ver ahí el retorno de inversión sobre esto. Entonces, la tecnología que se propone es, bueno, infraestructura como servicio, el JAS, la máquina virtual, básicamente. Ahora, si vamos un paso más adelante, llegamos a lo que es el refactoring, ¿sí? La refactorización de esa tecnología. ¿Qué significa esto? Hacer alteraciones mínimas, ¿bien? Sobre ese elemento que se está moviendo en la nube, ¿sí? Como, por ejemplo, a ver, me llevo una máquina virtual que tiene el cliente hoy de 16 core y 32 gigas de RAM que tiene on-premise. Por poner un ejemplo, me la llevo a la nube. Ahora, yo podría hacer un refactoring de esa máquina y realmente hacerla más pequeña en Azure. Porque lo que me di cuenta es que el cliente tiene esa máquina gigantesca on-premise para no quedarse sin espacio. Porque comprar algo on-premise después lleva su tiempo. Pero en Azure, yo pago por lo que uso. Entonces, yo puedo refactorizar esa máquina a lo que realmente necesito en ese momento. La refactorizo a la mitad de la RAM, a la mitad de los cores, porque vi que no necesito ese tamaño de máquina. Entonces, ese es como un elemento. La refactorización es algo que se puede dar después del rehost, del rehosting. O se puede hacer previo, justamente, en el propio on-premise del cliente, si es que así se necesita. Y eso después se puede llevar a la nube. Como les dije recién, esto es básicamente como un caminito que se puede seguir o no. Entonces, algunos drivers para poder hacer esta refactorización. Algunos, ¿por qué lo haría? Primero, porque permite, en cierta manera, tener mayor eficiencia. O sea, que puedo tener una máquina más grande o más pequeña de acuerdo a lo que necesite. O sea, que mejoro la eficiencia, básicamente, de mis sistemas. Puedo hacer lo que se llama el code portability, que eso implicaría, básicamente, llevarme, por ejemplo, hoy de un servidor web muy común que tenga hoy un cliente, llevármelo como un contenedor. Es decir, no necesariamente me lo tengo que llevar como máquina virtual. Me lo puedo llevar como un contenedor. O me lo puedo llevar como web services en Azure, que sería PASS o plataforma, como lo muestra al final. Y, claramente, esta refactorización lo que permite es que se puedan hacer updates o actualizaciones de forma más rápida y más pequeñas actualizaciones. Porque, supongamos el ejemplo que les comentaba recién de llevarme la máquina a la nube. Bien, si esa máquina yo la puedo refactorizar quizá en una máquina más pequeña. Bien, puedo, todo lo que sea updates, lo que sean actualizaciones, lo que sea, todo lo que trae adentro de esa máquina, obviamente, puede agilizarse ya al no necesitar tantos recursos y estar tanto a nivel de consumo. Tercer punto, re-arquitectura. Acá ya nos estamos metiendo ya en un tema un poco más complejo. Para quienes tienen un poco más técnico acá la mente. Es, bueno, directamente ya recomponer, bien, ese servicio que se quiere llevar, esa infraestructura que se quiere llevar a la nube, recomponerla. Cuestión de que quizá deje de ser esa arquitectura que era en un primer momento y simplemente convertirla con productos, con servicios, con ya elementos que Azure permitan llegar a ese mismo resultado, pero con escalabilidad, con una mejor, con un mejor performance, con un precio que se pueda asociar al tipo y el caso del elemento que se está llevando a la nube. Bueno, acá uno de los puntos más clásicos es, por ejemplo, llevarme hoy una base de datos a la nube. Si uno se la quiere llevar como plataforma, lo podría hacer, que estaría dentro de la refactorización. Pero la re-arquitectura nos diría, en este caso, que, bueno, aunque la haya convertido a plataforma como servicio, ahora optimizarla para que funcione bien, puede que haya que escribir otro tipo de consultas, puede que haya que tener otro tipo de elementos de bases de datos que antes no sabía que existían en mente. Bueno, a eso se refiere la re-arquitectura y también los elementos que se conectan a ella. Y, finalmente, el último punto ya es reveal, es reconstruir. Esto quiere decir que ya esa aplicación o ese elemento que se tenía on-premise, básicamente queda obsoleto y se reconstruye completamente esa aplicación para que sea nativa para la nube. Esto hoy se está dando bastante, bastante seguido con aplicaciones .NET, con aplicaciones en C, con aplicaciones que se generan ya para quizá en algunas industrias particulares y directamente se vuelven a reescribir, como, por ejemplo, utilizando Visual Studio, si tenemos que poner algún elemento, y eso se lleva a la nube de esa manera. Entonces, como pudieron ver, y concluyendo un poco en esto, es un camino que va de izquierda a derecha, no necesariamente tiene que arrancar por uno u otro, simplemente habla de los escenarios y de cómo se puede hacer un upsell dentro de un proyecto en Azure para que cada vez eso empiece a generar mayor y mayor ganancia. Si esto lo llevamos a la práctica, sería, por ejemplo, paso 1 para hacer un re-hosting, llevarme una máquina física a la nube o una máquina virtual a la nube. El paso 2 de refactor podría ser agregarle un backup, agregarle un disaster recovery en la misma nube, cosa que no tenía. El paso 3, re-arquitectura, podría ser, bueno, esa máquina virtual, ¿qué es lo que tenía? ¿Tenía una aplicación web o tenía una aplicación específica? Sería, por ejemplo, sacar esa aplicación de la máquina virtual y dejarla como una plataforma aparte. Y el rebuild cuarto sería ya directamente deshacerse de la máquina y quedarse solamente con la función que esa máquina cumplía. Que eso podría ser un elemento de Azure que se dedique simplemente a hacer esa función. Por eso es que se habla ahí de tecnologías de plataformas, serverless, microservicios, que son todos los nuevos elementos, inteligencia artificial, machine learning, todo lo que hoy propone Azure y Microsoft en sí para poder darle cada vez mayor capacidad a las distintas soluciones que están saliendo en el mercado. Y no siempre depender de una máquina virtual que pueda tener recursos ociosos, ¿bien? Que eso puede suceder, esté o no esté virtualizada. Entonces, como les mostraba recién, no me metí a hablar específicamente de un escenario en particular de cómo hacer Plata con backup, porque eso tranquilamente lo pueden ver en cualquiera de los webinars que tenemos de cómo se cotiza y se van a dar cuenta, sino que cuáles son estrategias que pueden ir creciendo y cómo le pueden ir sacando el jugo a todo el tema de las certificaciones, de asociarse tanto con Microsoft como con licencias online, para que vean que por detrás de la tecnología de Azure hay todo un sistema preparado para que el partner hoy pueda hacer su modelo de negocios y tener sus ganancias. Así que eso era todo lo que quería llegar a nivel de presentación. Voy a empezar con algunas preguntas. Y después de las preguntas, voy a cortar y dejo micrófono abierto por 15 minutos más, que es más o menos el tiempo que nos queda. Primera pregunta. ¿Cómo va a ser LOL para proceder con estas certificaciones? A ver, perdón. Bueno. Como LOL, ¿cómo van a proceder con estas certificaciones como ayuda a sus canales? ¿Hay un plan de capacitación, de fondos? Esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta es, sí, lo podemos charlar justamente. Hay que charlarlo claramente con el PM o la PM de cada uno de los países, porque licencias online invierten sus canales. Y la inversión viene en base al feedback que tenemos. No es tanto, uno está acostumbrado a decir, sí, esto es puro evento, desayuno y demás. Pero háblenlo, levanten la bandera y digan, mira, me gustaría certificarme, ayúdame, necesito que me ayudes con esto, esto, esto y esto. Y muchas veces Microsoft hoy está preparando justamente todos sus modelos de ayuda para sus canales y para sus clientes, para que puedan acceder de forma más sencilla. Hay que tener la realidad, hay que entender la realidad, justo acá otra pregunta que hacían, de que las certificaciones de Azure son pagas. Sí, todas las certificaciones de Azure que te exigen para estar en compliance con todo el tema de rebates, son todas certificaciones pagas. ¿Por qué? Porque son certificaciones oficiales que tienen creo que una vida media de dos años, más o menos, entre que deja de tener, entre que deja de valer como tal. Y claramente eso es lo que permite que uno quede certificado ante tal tecnología, que después eso lo puede utilizar para validarse contra cualquier cliente. Es decir, tiene mucho valor por fuera de él simplemente el rebate que te puede entregar un Microsoft. Entonces, sí, la respuesta es todas esas certificaciones son pagas y la respuesta es sí, hablemoslo, armemos un plan y claramente todo lo que es educación o por lo menos cómo puedo aprender o cómo, qué es lo que tengo que tener en cuenta para rendir o qué es lo cual es tu experiencia, rendir ese tipo de exámenes, lo podemos hacer sin ningún problema, ya sean sesiones de este estilo, webinars más públicos o hagamos uno a uno. Hay un montón de exámenes MOOC que se llaman, que permiten ya hacer pruebas. Estos son los assessments que están en la LATAM Partner University. Si entran ahí en LATAM Partner University, hay muchos cursos que tienen assessments que los preparan en cierta forma para rendir estas certificaciones. No son los oficiales, pero les da una idea de cómo es lo que tienen que empezar a ver y estudiar. Vamos a la tercera pregunta y última que vi acá. El beneficio del soporte. ¿El cliente tiene acceso directamente o tiene que hacerlo a través del partner? Muy buena. El modelo de CSP, bien, está orientado a que el partner sea el que da el soporte. ¿Qué significa esto? Si yo soy el cliente y alguno de ustedes es mi partner y yo tengo algún problema, yo les tengo que ir a pedir ayuda a ustedes, si ustedes son mi partner. Ahora, si ustedes como partner no lo pueden resolver porque no lo conocen o esto es algo que los supera, ¿qué es lo que hacen ustedes como partner? Pueden hacer dos cosas. Una, escalar esa pregunta al distribuidor que sería yo, en este caso, a licencias online. Bien, por una cuestión de quizá de agilidad, de idioma, es un tema que quizá ya lo teníamos super visto y te lo contestamos en 5 minutos. O lo que hoy puede llegar al soporte propiamente dicho de Microsoft es que ustedes como partners, son los que tienen dentro de su consola de partner network, bien, acá donde estaba todo el tema del MPN que les dije recién, desde ahí van a poder ver a todos sus clientes y generar los tickets de soporte. O sea, que ustedes pueden generar los tickets de soporte para que Microsoft conteste. Ya sea que Microsoft le conteste a ustedes mismos o les conteste al cliente final, eso lo validan cuando le ponen ahí en el ticket de soporte cuál es el número de teléfono al cual quieres que te contestemos. Entonces, de esa manera, la respuesta a la pregunta es, ¿quién tiene acceso? Es el partner. Bien, el partner es el que pide el ticket. Y si ustedes no lo pueden o no lo quieren pedir porque quizá no saben cómo pedirlo, porque hay muchísimas opciones para pedir tickets de soporte, nos lo pueden pedir a nosotros y nosotros levantamos el ticket en base a lo que ustedes necesiten. ¿Cómo es el proceso para solicitar un ticket con Microsoft directamente? Bueno, cuando ustedes generalmente hacen el onboarding con licencias online, se les envían una serie de documentos. Y dentro de esa serie de documentos hay uno que les permite asociarse con licencias online como reseller. ¿Qué significa esto? Que les da acceso a esta consola para levantar los tickets. Si no tienen ese documento, por favor, le envían un mail al PM del país en el cual ustedes se están recibiendo y les va a hacer llegar ese documento. Les devuelvo acá la presentación inicial para que tengan mi mail y me lo pueden pedir cualquier cosa. Básicamente, lo que hace este documento es asociar a ustedes como resellers con licencias online. Entonces, en el momento que estamos asociados, bien, ahí es cuando ustedes van a pedir un ticket, Microsoft reconoce que viene del soporte avanzado de licencias online, por lo tanto, los deja pasar y con esos beneficios de la mitad de tiempo de respuesta que les decía. Entonces, sí, hay un documento paso a paso de cómo ustedes se asocian. Y para eso ya tienen que tener el NPN. ¿Sí? Entonces, simplemente lo piden y se los hacemos llegar si es que no lo tienen. Y todo eso lo ven, el levantado de tickets de soporte, lo ven desde la consola de Microsoft Partner Network que tienen ustedes. Eso, los tickets de soporte no los levantan desde el e-commerce, propiamente dicho. Es la única parte que no tenemos todavía configurada y centralizada dentro del e-commerce, sino que lo hacen desde su portal. Pregunta, los que son partners de LOL, obviamente ya tienen el NPN, ¿verdad? A ver, si ya han gestionado productos Microsoft, entonces sí. Porque nosotros como licencias online no podemos de ninguna manera ayudarlos con productos Microsoft a menos que ese NPN esté conectado ya en el sistema. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque si nosotros lo hiciéramos, quedaría básicamente huérfana a esa venta. Microsoft no sabría a quién hay que darle ese rebate después cuando ustedes como partners están certificados. Y segundo, que el sistema está preparado para que solamente te deje trabajar cuando tenés el NPN puesto. Entonces, sí, si ya están trabajando con Microsoft, es muy probable que el NPN ya está habilitado. Y si ustedes no lo conocen, probablemente alguien de su empresa lo conozca. Porque recuerden que ese NPN va asociado a una dirección de correo que puede pertenecer a alguno de los integrantes de su empresa. Y es muy importante que siempre lo tengan actualizado y siempre sepan, bueno, quién es el dueño de ese NPN porque es básicamente el DNI de la empresa, la cédula de identidad. Y si eso se pierde o eso le pasa algo, bueno, es bastante dolor de cabeza recuperarlo. Otra pregunta. ¿Los cursos de certificación se pueden tomar desde los portales de Microsoft o debe ser desde LOL? Todos los cursos de certificación que hoy estoy revisando, que estoy viendo, generalmente se hacen vía online o los da alguna academia. Por eso habría que revisar, dependiendo del país, cuáles son los entes certificadores de ese país que te puedan dar el curso. Lo que nosotros podemos hacer es revenderte el curso oficial a través de nuestra vertical de educación para que puedas tomar el curso oficial. Y después las certificaciones también se rinden en esos entes certificadores. Todo eso es oficial. Lo que nosotros hacemos como licencias online es básicamente ayudarlos a, bueno, con este tipo de webinars en base al feedback y en base a ya distintos cursos que va presentando Microsoft que son no oficiales, propiamente dicho, pero ayudan a preparar igual. Entonces, veamos si queda alguna última pregunta. Si no, corto acá la grabación y dejo básicamente, abierto para quienes quieran quedarse y hacer consultas de lo que deseen. Creo que quedaba una última pregunta. Acá me están preguntando, LOL, licencias online, ¿tiene otras marcas de hardware como Sophos para los clientes? Sí, tal cual. Licencias online tiene un montón de otras marcas. Pueden entrar a verlo en la web oficial. Es más, lo que voy a hacer ahora, ya que estoy antes de cortar, les voy a mostrar dos cositas. Vamos a ver, me imagino que me están viendo acá. Sí, perfecto. Mientras vas escribiendo la consulta, les voy mostrando esto. Ya saben que desde licencias online, cuando ustedes acceden, tienen básicamente un montón de marcas a las cuales pueden acceder. Cualquiera de esas marcas que tenga una pata cloud y pueda ser considerada como de uso en Azure, es un potencial generador de negocio para ustedes, por lo cual, ahí es lo que yo les comentaba recién del catálogo de soluciones. Si vienen acá al ítem de soluciones integradas, ¿sí? Esto los va a llevar básicamente a una zona que estamos preparando. Esto está en preparación, donde van a poder después filtrar por país. Pero les va a decir muchas, muchas soluciones que integran tecnologías y que en su casi 99% utilizan Azure de fondo o alguna tecnología de Microsoft de fondo. Entonces, hay muchas webinars que ya venimos haciendo de Acronis con Azure, BIM con Azure, Checkpoint con Azure. Bueno, montón, montón, montón de soluciones que tienen como core o por lo menos dentro de su solución utilizan tecnologías de Microsoft. Entonces, es interesante que vean esto como justamente un generador de posibles nuevos negocios. Ahora, acá me preguntaban, bueno, ¿tienen softwares como marca? Sí, claro. Y acá me estás preguntando en temas de seguridad. A ver. Ahora, dice, ¿hardware como microtech asociado a nube también? Esa te la debo. No sabría decirte si lo manejamos, pero es tan simple después como buscar, es meterse en un navegador, buscar y ver si eso tiene alguna especie de solución conjunta con la nube y ver hasta dónde se puede llegar. Esto no implica que no se puedan armar cosas nuevas. Muchas marcas hoy están trabajando justamente eso, en cómo se componen y en cómo se extienden a la nube. Esto lo venimos hablando siempre que podemos. Lo importante es que vean que hay oportunidad en todos lados y muchas veces este hardware complementa al cloud cuando se necesitan armar escenarios híbridos. Así que no lo vean como una restricción el tema de trabajar con marcas de hardware contra la nube, sino como una posible extensión de capacidad. Y lo último que quería mostrarles antes de concluir es que todo el tema de migración que yo les decía de traerse un Azure hacia CSP, está basado en artículos que Microsoft ya estuvo escribiendo. Entonces, acá hay un assessment que les va a decir cómo se debería hacer una migración. Obviamente, esto como les dije hace unos minutos, lo hacemos en conjunto, lo vamos haciendo de la mano. Esto es sencillo, entre comillas, porque la verdad que después es súper mecánico hacerlo, pero lo hacemos en conjunto, lo importante es que después acá hay una web que yo siempre reviso, que es lo que yo les comentaba de qué es lo que se puede mover a Azure, a CSP, qué es lo que todavía no se puede mover. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, hoy máquinas virtuales se pueden mover sin ningún problema hacia Azure CSP. Ahora, por ejemplo, Azure Backup todavía no se puede mover de forma transparente. ¿Por qué? Porque ese servicio de las Volts que utiliza Azure Backup todavía no se permite mover entre suscripciones. Entonces, el assessment que yo les comentaba es justamente para mapear de la suscripción de tarjeta de crédito qué es lo que se puede mover de manera automática y transparente sin corte de servicio. Y ese mismo assessment nos sirve para saber qué es lo que no se puede mover o qué es lo que, si se mueve, va a tener quizá un corte de servicio de unos minutos hasta que se pueda restablecer. Entonces, esto que les comentaba recién de las migraciones, yo creo que a esta altura, al momento de esta grabación, ya llevamos más de, creo que 20 o 30 migraciones. Y todas las hemos hecho y no hemos tenido prácticamente ningún problema. Hemos hecho, obviamente, en algunos casos pruebas y errores porque son cosas que son bastante, bastante nuevas. Pero siempre con la seguridad de que nunca perdimos datos en el medio. Por lo cual, en ese sentido, quédense tranquilos que es un negocio bastante interesante el hecho de mover de tarjeta de crédito a CSP porque ya mover de A a B quizá no les genera nada nuevo a nivel de implementación, pero sí ya este margen de ganancia del simplemente del hecho de estar en CSP. Así que eso ya es un punto a favor. Y sumado a lo que les decía del e-commerce, donde se puede claramente tener centralizado a todos los clientes, bueno, es un dolor de cabeza menos para tener que ir revisando uno por uno y después pasando los reportes, por ejemplo, a todos ellos. Acá preguntan si esa migración de suscripciones de CSP es transparente de un mayorista a otro. La respuesta es sí. Las suscripciones que están en un CSP pueden moverse a otro CSP de forma transparente y sin corte de servicio. Así que si están en algún distribuidor del cual quieren moverse hacia licencias online y que ya ese distribuidor está trabajando con CSP, se puede mover todo lo que está ahí adentro, incluido Office, incluido todo lo que tiene de Azure. Es distinto el procedimiento en cierta manera, pero se llega a exactamente el mismo resultado. Así que no hay ninguna restricción. Esto no es porque se traigan de tarjetas CSP quedan completamente atados al distribuidor. Eso es algo muy, muy bueno. Acá están preguntando y esta es la última pregunta que tomo. Así ya dejo los últimos cinco minutos abiertos. Si estamos pensando en trabajar con herramientas cloud de otras marcas. Entonces, se está hablando en licencias online, todavía no tenemos un ok, pero bueno, probablemente por las tendencias de mercado de a poco se vaya extendiendo el rango de acción. Así que hoy por hoy hacemos puramente foco en Azure y en herramientas de Microsoft. En un futuro próximo se verá si trabajaremos con otros tipos de marcas y de distribuciones. Así que, dicho esto, les doy a todos las gracias por haber estado. Hubieron preguntas bastante interesantes. La idea es que todo esto después le puedan sacar provecho. Y si quedan dudas, siempre recuerden, ya sea contactar a su PM local. Bien, y de esa manera podremos seguir trabajando en conjunto. Gracias a todos. Corto la grabación y seguimos con cinco minutos más. Corto la grabación y seguimos con cinco minutos.